Hola, Spencer. ¿Qué tal? Oh, más o menos. No quiero ir a la clase. ¿Qué haces este fin de semana? Oh, soy pasatiempo con mis amigas. ¿Y tú? Trabajo todo el fin de semana. Odio mi trabajo. Vamos a la clase. Sí. Hola, chicos. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor Franco. Bienvenidos a la clase de español. Soy profesor Franco. ¿Cómo te llamas? Soy Emma. Me llamo Spencer. Mucho gusto. Igualmente. Hola, Spencer. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué hora es? Es... No, no. Son las... Oh, lo siento. Son las nueve y dos. Bien. Hola, Emma. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué día es hoy? La día es... No, no. Es el día. Es irregular. Oh, vaya. Ok. El día es jueves. Sí. Bien. Hoy vamos a aprender ser y estar. Primero hacemos practicar conjugado. Yo es soy. Tú es eres. Él, ella y usted es es. Nosotros es somos. Nosotros es sois. Y ellos, ellas y ustedes es son. Spencer, practican eso. Ok. El pedo... Bien. ¿Y Emma? Son? No, no. Es. No. Eres. Porque es tú. Oh, vale. Sí. Ahora practican conjugado está. Yo es estoy. Tú es estás. Él, ella y usted es está. Nosotros es estamos. Vosotros es estáis. Y ellos, él, ellas y ustedes son, están. Spencer, vienes aquí para practicar. No, es porque es ellos, es practican. Y Emma. Gracias. No, es porque es ellos, es practican. Muy bien. Gracias. De nada. Ser es to be y estar es to be. Así que ser es estar. Oh, no, no, no. Ser es relaciones, trabajos y descripciones. Y estar está lugares, emociones y acciones. Soy confudido. No, es estoy confudido porque es una emoción. Ah, sí, sí, gracias. ¿Podemos practicar? Sí, aquí son ejemplos. Emma. No, no. No, no, no. Estoy? Sí. Oh. Ah, porque es con, ah, emociones. Sí. Oh. Y Spencer? Sí, porque es una profesión. Gracias. De nada. Bien, chicos, ahora miren este video. Muy informática. Sí, me gusta la canción. Ahora nosotros sabemos usan cuando ser y estar. Yo también. Es de fin de clase. Recuerdo tus hacer tareas en Island. Adiós. 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 Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Hasta luego. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, bésame otra vez. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besa, bésame un poquito. Suave. Suave, besa, 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 besa. Suave. 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 Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto, de ese rico sueño, que me dan tus besos, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma, dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe, dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Suavemente en ese coro, bésame la cosa, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Suave, los labios tienen, suave, ese secreto Suave, los besos y beso, suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienen tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa, bésame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave, dámelo Suave, besa, 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 besa Suave, tierna mente, cariñosamente, dulce mente Bésame mucho, sin risa y con calma, dame un beso hondo, que no te dé el alma Acérdate, acérdate, no tengas miedo, solamente yo te digo una cosa quiero Bésame Pequeña, cojero, suave